Fue hallada sin vida, señores, y con signo de violencia, una mujer que recientemente se había graduado de licenciatura en educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quédate hasta el final y descubre todos los detalles. A continuación, la mujer que en vida respondía al nombre de Ginette Molla, de 29 años de edad, fue encontrada con múltiples heridas en la cabeza en el interior de su negocio, en la comunidad de San Valerio, perteneciente al distrito municipal Guayabo Dulce, de la provincia Acto Mayor, cuyo cadáver fue encontrado por su madre Margarita, quien luego dio parte a las autoridades. Hasta el momento, las autoridades policiales no han dado con el detalle del horrendo hecho que ha consternado a toda la población. La madre de la fallecida, entre llanto, pidió a las autoridades policiales a presa a la responsable de quitarle la vida a su adorada hija, quien se encontraba en una cafetería de propiedad, cuando fue ultimada, mientras que Reye Molla, padre de la joven asesinada consternada, dijo, quiero que las autoridades investiguen el caso a profundidad y agarren a responsable para yo verle la cara y él me ve a mí. Pero esto no es todo, señores. Ginette recientemente había puesto una cafetería para ganarse el sustento de su pequeña hija de 7 años, quien ahora ha quedado en la orfandad. Esto da mucha pena, señores, porque además, la joven madre era muy destacada en el softball femenino, por sus habilidades para jugar esta disciplina deportiva. En varias ocasiones representó la universidad en la que se graduó en licenciatura educativa. La Policía Nacional, desde tempranas horas de la mañana, se encuentra investigando e interrogando a las personas para dar con el responsable del horrendo crimen. Es toda la información que tenemos hasta el momento. No olvides suscribirte y darle like. Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. Bendiciones.